¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz! A ver, conectemos el micrófono. Tú vienes acá. ¿Me escuchas mejor, Amis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi canal, un canal creado para conectar con las diferentes formas del arte y con nuestro niño o niña interior. Y este es un nuevo video de... ¡Ay, algo que me encanta! ¡Jardinería! Este video es un video muy especial porque... ¡Ay, no! Les tengo que contar algo que me tiene súper, súper feliz. Mejor dicho, este video yo creo que es uno de los videos que... Para mí, a nivel personal, va a ser muy importante en mi canal. O es muy importante en mi canal. Y ustedes van a enterarse de que estoy hablando en un ratico. Así que quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todo. También les voy a contar... Que es lo que me ha tenido... Como baja de nota. Entonces, si tú quieres saber, escucha este video. La verdad es que es un video... Donde vamos a tener como muchas emociones. Y yo sin vinil. Y yo sin juguito de uva. No tengo juguito de uva para brindar por todo esto. Estoy con agüita. A esta hora ya no tomo café porque entonces no soy capaz de dormir. Entonces, coffee tampoco. So, 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 so. Agüita. Y ustedes, etiqueten aquí abajito... Empresas o, no sé, viñedos o marcas de vinos o, no sé. Algo. Para ver si algún día nos patrocinan un buen vino. Ay, no. Ustedes se imaginan. Yo creo que Michelle patrocinada por un viñedo. Me encantaría. Ustedes saben que me encantan. El juguito de uva. Y yo estoy planeando... Prontamente llevarlos a ustedes a hacer un tour a un viñedo. Porque sabemos que nos encanta el vino. Michelle, ¿cómo es que nunca hemos ido a un viñedo? Explícate tú. Qué vergüenza. Bueno, amis. Y sin más que decir. Sin más ni menos. O sin más que decir. Comencemos. Cheers. Y aquí es donde viene lo que me tiene muy feliz. Necesito hablar muy bien, muy clarito este tema. Como muchos de ustedes se habrán dado cuenta. Estoy promocionando por mis redes sociales. Una página. Que va a estar saliendo por acá. Y a partir de este video. Va a empezar a salir una nueva página agregada. Para que ustedes sigan. Y creo que es una página muy importante para mí. Creo no. Es una página muy importante para mí. Además de la personal. Es que también me deberían de seguir a la personal. Va a empezar a salir siempre. En todos los videos. Una página. Esta página hermosa. Que está apareciendo acá en pantalla. Que es mi nuevo emprendimiento. Bueno. Les comparto un poquito de mi emprendimiento. De cómo surgió mi emprendimiento. Hace cuánto. De qué se trata. Qué es lo que va a vender. Eso. Cómo se come. Qué plastilina es esta. Cómo se mastica. ¿Qué es esto? ¿Qué es Misty? Bueno. Misty para el alma. Esta página es una página en la que llevo trabajando bastante. La verdad es que decirles que llevo trabajando esta página hace poco sería decirles mentiras. Yo llevo trabajando esta página y en lo que he querido lograr con esta página desde hace aproximadamente 3, 4 años. He estado haciendo pruebas, ensayos y error de algunos productos que voy a sacar. Que voy a lanzar. He estado trabajando en mí para sacar estos productos. Es que yo creo que inclusive más tiempo. Pero desde hace un año decidido dije ya es el momento de lanzar Misty. Tome la decisión y empecé a trabajar toda la parte gráfica, toda la parte digital. Que ustedes van a estar viendo lo que ya he compartido por mi cuenta de Instagram. Porque la idea es ir subiendo el contenido. Entonces no van a estar viendo todo. Van a estar viendo lo que he ido compartiendo allá en esa cuenta. Y van a seguir viendo cómo se va a seguir desarrollando la marca. Qué productos vamos a estar lanzando. De qué productos estamos hablando. Y cuándo es el lanzamiento. Bueno, el lanzamiento es el día de mi cumpleaños. El 12 de noviembre. Es una fecha muy especial para mí. Por eso decidí que fuera este día el lanzamiento de la marca. Todavía estoy trabajando en los productos. Ya tengo claro que va a ser mi primera colección de productos. Porque van a ser varios. Y obviamente yo con él no me voy a quedar ahí. Voy a seguir sacando. Y por eso es que hasta ahora es que estoy como ya decidida a lanzarla. Porque quería estar segura de este emprendimiento. Quería estar segura de esta marca. De tomar la decisión correcta. Esta semana hablando con mi mamá. Mi mamá me compartió algo que es muy cierto. Y es que si tú eres seguidor mío de hace ya bastante. O de hace un tiempo. O el tiempo que sea. Te habrás dado cuenta que yo en mi vida he sido diseñadora gráfica. He sido... He estudiado maquillaje. Pero no lo he ejercido, ¿cierto? Lo intenté ejercer. Pero no me sentí cómoda. Con muchas cosas. Y dije como que esto no es para mí. Y como que paré ambas cosas. Lo irónico de la vida es que justo todo lo que aprendí en el diseño gráfico. Es algo que me está sirviendo en este momento. Porque soy yo quien está trabajando en mi marca. En toda la parte gráfica. Cuando sienta correcto apoyarme de otras personas. Para ayudarme. Lo voy a hacer. Porque sé que aunque yo amé mucho este proyecto. Porque realmente lo amo. Ay, me da de todo en el corazón. Por eso sé que lo amo. También conozco que para crecer como marca. Debo delegar algunas cosas. Entonces voy a estar dispuesta a delegar. Claro, a personas de confianza. Porque es un proyecto que voy a cuidar. Y que cuido muchísimo. Muchísimo. Yo le decía a mi mamá. Mami. Yo sé que eso ha sucedido en mi vida. Esas cosas han pasado. Pero una vida es una vida muy larga. Y uno en la vida constantemente tiene cambios, evoluciones. Y darse la oportunidad de evolucionar. De experimentarse. Y de querer hacer las cosas que uno siente. Y empezar cuantas veces sea necesario. También es parte de este proceso. Hacer lo que realmente está vibrando en ese momento con nosotros. Y es ahí donde yo digo que Missy no va a parar solamente en lo primero que va a sacar. De hecho, tengo ideas de cosas que van a venir después. Pero quiero empezar con algo. Algo que me encanta en ese momento. Varias cosas que me tienen encantada. Y sé que van a seguir saliendo colecciones de productos. De cosas que van a vibrar en cada momento de mi vida. No tengo miedo. El miedo que tengo. Falso. Sí tengo miedo. No por mí. Porque creo en mí. Creo en mi marca. Y creo... Que puedo lograr. No. Sé que voy a lograr cosas muy grandes y positivas. Y en amor con mi marca. De pronto es... El cómo voy a... El miedo mío... Es que... No quiero de pronto... Oíste, me dice que es mi miedo. Yo creo que yo no tengo miedos con mi marca. Estoy segurísima de la marca que tengo. ¿Cómo así, Michelle? Claro que yes. Los miedos no logran nada. Y cuando, por ejemplo, yo iba a hacer mi transición. A mí me daba mucho miedo enfrentarme al mundo. Y miren la mujer que soy. De la que me siento orgullosa. Y todo lo que he logrado con esa decisión que tomé en mi vida. A las personas a las que he podido aportarles algo. Entonces, ¿por qué me va a volver a dar miedo a hacer algo que amo y que quiero hacer? Entonces, no. No y no. Vamos a saber afrontar las situaciones que se nos van a presentar. Esperemos que todas sean positivas. Así va a ser. Así es. Y justo mi proyecto está muy relacionado con todo lo que es Michelle. Con todo lo que son plantas. Con todo lo que es arte. Con todo lo que es el acompañamiento en procesos difíciles para nosotros. Yo, en todos estos años en los que he estado trabajando en mi marca. Me he dado cuenta de las cosas que he hecho. Y en las que he trabajado. Y cómo he trabajado. Para superar esos momentos. Y sé que todavía, justo en este momento, ustedes se dieron cuenta de mis dudas anteriores. Estoy pasando por un proceso. Pero muchas veces necesitamos acompañamientos y herramientas para pasar por esos procesos. De manera en que podamos tomar decisiones correctas. Que podamos ser conscientes cuando estamos tomando esas decisiones. Y en que sea lo mejor para nosotros y confiar en esos procesos. Porque a veces nos cuesta confiar en esos procesos que estamos viviendo. Y justo mi marca es esto. Justo mi marca abarca todo lo que les acabo de decir y más. Entonces, es algo que me tiene muy feliz. Ya van a ver qué productos va a ser el 12 de noviembre. Es el lanzamiento. Desde ese día van a ver los productos. Van a ver todo. Estoy trabajando en mi marca. Para que antes de esa fecha todo esté listo. Porque no va a estar listo el 12 de noviembre. Va a estar listo antes para ese lanzamiento. Espero contar con todo su apoyo. Espero que sigan mi página. Espero que les guste. Porque realmente lo que estoy haciendo lo hago con muchísimo amor. Y lo que más quiero es que ustedes aprendan algo o que encuentren motivación en algo, apoyo en algo. Entonces, que les guste. Entonces, gracias por estar acá, por seguir mi emprendimiento, por seguirme a mí. Al fin puedo decir que se va a hacer realidad. Michelle, siéntete muy orgullosa. Porque tú sabes todo lo que has vivido y todas las cosas por las que has trabajado. Entonces, bueno. Gracias Michelle, así habría que hacer ese paréntesis. Ustedes saben que yo también consumo mis videos. Yo misma consumo mis videos. Entonces, me gusta recordar qué dije, cómo me lo dije, cómo me hablo. Bueno, ustedes van a estar viendo en estos próximos videos que yo voy a estar trabajando en algunas cositas. Pero no se van a dar cuenta cuándo voy a estar trabajando en mi casa, cuándo voy a estar trabajando en mi marca, cuándo voy a estar trabajando en algo más. Entonces, hoy yo voy a estar trabajando en varias cosas, pero nunca les voy a mencionar qué cosas o cuándo voy a estar trabajando para mi marca o para mi emprendimiento. Porque quiero que todo sea como, en el momento del lanzamiento, sea como un wow. Ah, eso era lo que estabas haciendo aquel día en aquel video. Ah, para eso necesitabas eso. Ah, ah. Entonces, ustedes en ese día de mi emprendimiento van a venir a los videos y van a decir, ah, ah, ah. Mystic es el nombre de mi última gata. Yo tenía siete gatos. Yo había iniciado pues ya en todo mi proceso espiritual. Yo meditaba, yo empecé como entonces despertar que les digo. Y la gatica se volvió muy cercana a mí. Tanto así que cuando yo me sentaba a meditar y la gatica se sentaba a meditar conmigo. Entonces, mantenía detrás de mí. Ella, yo me acostaba, ella se acostaba. Se acostaba siempre y se dormía siempre acá encima de mi cabeza. La gatica y yo tuvimos una conexión muy, muy especial. La cosa es que la gata pasaron muchas situaciones que yo no voy a hablar de eso. Les voy a recomendar mi video. Acá está. Donde yo ya hablé qué le pasó a Mystic. Pues murió, ya no está. Es algo que a mí me afectó muchísimo. Que este proyecto me está ayudando a superar ese duelo. Y cuando ella murió, yo dije voy a lanzar Mystic. Porque Mystic me acompañó en todo mi proceso espiritual. Y quiero seguir teniendo ese bebé que me va a acompañar en todo mi proceso espiritual. Y quiero compartirlo. Entonces, por eso tomé la decisión de llamar Mystic. Ya lo último que quiero decir de mi emprendimiento para pasar a hablar del otro tema importantísimo. Es que quiero agradecerle a todas las personas que han sido partes de este proceso, de este emprendimiento. A las personas que creen en mí. A mi mamá que me ha apoyado y que me ha animado, que me ha motivado, que me ha dicho sí, hazlo, tú eres capaz. Confía en ti, hazlo tú misma. Me ha dado muchísimas palabras claves como para seguir animada. Porque han pasado cositas. Y pues, sí, exactamente. Quiero agradecerle a todas esas personas que son importantes para mí y que están ahí apoyándome de alguna manera. Y a todas las personas que llegan a esta familia. Porque así es, los suscriptores también son personas que son para mí importantes. Porque me están dando sus vistas, me están, están compartiendo conmigo un espacio, están viéndome y por ende están aprendiendo algo de mí. O sea, que confían en mí. Gracias a ustedes también. Y bueno, todo esto, lo repito, es con muchísimo amor. Obviamente, para mí, claramente, para mí, por mí y también para ustedes, por ustedes. Y bueno, quiero compartirlo, entonces, gracias. Bueno, y ahora hablemos de qué es lo que me tuvo. Así como tan desanimadita. Pues bueno, ustedes saben que en la vida pasan situaciones. Y hay cosas que son delicadas. Y son decisiones importantes en nuestras vidas. Y pues resulta y acontece de que yo estoy pasando por una de esas decisiones importantísimas en mi vida. Y es algo que ustedes no van a saber hasta dentro de un año. Entonces, quiero que sepan que gracias por sus lindos comentarios, por pasarme la bonita energía. Les quiero agradecer a todas las personas que me preguntaron o que se dieron cuenta que algo me estaba pasando. Y quiero decirles que ya dije que no me iba a dejar afectar más por esa situación. Entonces, dentro de un año, cuando resolvamos eso importante, les estaré compartiendo a ustedes qué pasó, qué decisión se tomó al respecto y en cómo me afectó en mi vida. Porque obviamente esas decisiones sí que afectan el transcurso de nuestra vida. Pero yo sé que todo es para mejorar. Yo sé y confío, como les dije, en que debemos confiar, en que debemos saber, creer, es que es lo correcto creer que todo pasa para algo mejor. Y eso es algo que les voy a demostrar a ustedes hasta dentro de un año. ¡Ah! Michelle, cuando vengas en un año, ay mi amor, vas a decir, ay Michelle, lo que estamos hablando era totalmente abierto, Michelle. Y cuando ustedes se den cuenta en un año... ¡Ah! Con razón, Michelle. Eso era. Entonces, ya saben. Y bueno, mamis, sigamos con muchas de las cositas que tengo que hacer en el jardín. Los quiero muchísimo. Acá es donde tengo los cactus que debo de organizar. Miren cómo están devueltos, nada. Y la verdad es que... No los he organizado porque debo de encontrarles un lugar donde voy a poner solamente los cactus. Sólo los cactus. Entonces, mira, ya esta maleza me está invadiendo acá. Vean. Miren eso. Y ya debo de observar todo eso. Miren cómo está todo. Me ven rastrojado. Pues... La que de observar soy yo. Entonces, necesito mirar si... Si lo hago esta semana o la otra. O ver si encuentro a alguien que me ayude. Ahí viene Afrodita. Querida. ¿Usted qué? ¿Usted qué? A mí me da la impresión de que como ella es tañata y yo la mantengo limpiando cuando me da la oportunidad. Entonces, por eso es que no le gusta ir a la casa. Pero, ¿qué puedo hacer? Yo dejarla sucia. Obvio, no puedo. Por lo menos ahí tiene mocos. Afro, venga. Venga, mi amor. Ella se deja tocar solo cuando ella quiere. Y bueno, esto está así de desordenado. Por lo que les digo que ayer estaba pues como sacando las plantas de... ¿Quién bien? Miren, este encontró cama. Ese es Hércules. Ese es el menor de todos. Y esta es la que voy a arreglar. Que... Miren. Esta... Vean. Estas crestaciones son muy delicadas. Y yo cometí el error de que la puse en... Vean. La puse a recibir agua lluvia. No la tenía con riego controlado. Y el problema de estas crestaciones es que si uno no las mantiene con riego controlado, se pudren. Miren este girasol rojo. Qué belleza. Precioso. Siempre logré como... Ay, mira. Este está saliendo como amarillo. Sí, ven. Recuerden que acá el paso estaba impresionante y lo arreglamos en un video anterior. Bueno. Logré quitar bastantes girasoles y al menos dejar algunos para disfrutar su floración. Entonces, algo positivo. Y por acá, miren estos cartuchos. Y me encanta porque están dándome una floración seguida de la otra. Por lo menos esta floración se está muriendo, pero vean, acá viene la otra. Esta es floración. Entonces, imagínense. Eso me gusta, que me están dando floraciones seguidas. Por acá tengo esta orquídea y miren cómo está de hermosa. Miren qué espectáculo. Me encanta esta orquídea. Vean todos los botones que vienen acá. Y acá también vienen más botones. Súper linda. Y miren la otra colonia que tengo de esta planta. Pero no sé si sacarla y revisarla o si dejarla ahí porque aparentemente se ve bien. Bueno, ya la acabé de revisar. Y lo que revisa es que está bien. No se ha podrido la planta. Está súper bonita y todo. Pues lo único es que tiene las hojitas pues que se le han ido muriendo abajo. Que eso es lo que produce el hongo. Entonces, como ya se va a ir el invierno. Ya el invierno está por acabarse. Le voy a dar la oportunidad de que llegue el calor. Y esas hojitas no se pudran. Sino que antes se sequen por el calor. No la voy a regar. Yo esta planta la tengo en la intemperie. No le hago absolutamente nada. No la voy a regar nada. Y voy a ver cómo sigue. Si sigue bien, pues súper bien. Se va a poner hermosa. Y si no, lo que voy a hacer. Si veo que pronto se empieza a podrir y todo como la otra. Entonces voy a hacer lo mismo que la otra. La saco toda. La reproduzco. Y no la voy a dejar en colonia. Sino que ya van a ver lo que voy a hacer con la otra. Las voy a separar y las voy a dejar pequeñitas. Que no estén como tan apretadas. Y voy a ir como saliendo de ella. La verdad y solamente me voy a quedar con una mera crestación. Cosa de que la crestación crezca hacia arriba. O sea, tengo una imagen de referencia que la voy a poner por acá. Que eso es lo que quiero. Que la crestación no forme colonia. Sino que la crestación crezca. Y de esa manera no se aprete tanto. Y las hojas que se secan no se vaya a podrir la planta. Miren qué lindo. Este lo tengo asombrado en el suelo. Me encanta cómo se ve. Es precioso. Por acá también tengo un cartucho en el suelo. Ah, miren la hoja que estaba abriendo de la talla. Y cómo está de linda. Está súper hermoso. Este rosal me floreció muchísimo. Muchísimo. Pero ya entonces cuando las hojas empiezan, las rosas empiezan a poner viejas. Me gusta cortarlas para que me vuelva a regalar floración. Pero miren toda la rosa que me regaló. Estuvo dándolo todo, todo, todo. Ya está por cortar floración. Y eso que no ha terminado, por ejemplo, este, está apenas empezando. Pero entonces a los más viejos, por ejemplo, este, es bueno cortarlos para que sigan floreciendo. Los nuevos, miren, está nuevo. Aprovecho y les muestro estas de acá. A ver cómo están. Esta es una Dragon Queen. Esta es una Beyoncé. Esta es una Valkyrie. Este... Presiento que acá, si logran ver, como que se quemó un poquito. Y saben qué fue. Eso fue que llovió, quedó agua ahí y salió el sol y quemó esas puntas. Estoy casi segura. O también puede ser que esta hoja de encima, que esta hoja de encima, como está haciendo en este momento, tapó ahí, luego se quitó. Entonces, al quitarse, pues claro, se quema la planta. Bueno. Necesito hacerle como mantenimiento a esto. Aunque yo la veo muy bonita, la verdad. Esta es una Ebna. Esta es una Culibra. Esta es una... Lilac Snout. Por acá... Ay, qué pecado. Esta se apoderó de este arreglo. Debo retirar esta de acá. Ay no, y esta leche yo lo amo. Yo tengo este leche, yo creo que en el top 10 de mis plantas favoritas, que voy a actualizar ese video. Y este copo es nuevo. Y me salió gigante. Miren la diferencia entre estas que eran las anteriores y este copo. Y está saliendo este otro copo y salió seguidito a este. Y miren cómo sale lindo, color como... Es como un color violeta. Y sale hermoso. Me encanta ese lecho. Bueno, y ya por acá les quiero mostrar todos los hijos y esquejes que logré rescatar. Este es un paraguayense que se me reventó de la planta madre. Entonces lo voy a aprovechar para reproducir. Y todos estos hijos de la Takasakono noquina crezada. Miren qué lindo. Los logré salvar. Los logré reproducir. Y los voy a asar entonces poniendo en manteritas cada uno individual. Miren los cortes están súper sanos. La idea es como solamente dejarlo que está sano. Porque igual son muchos. Y lo otro sí lo pienso pues como descartar. Pero miren esas crestaciones tan hermosas y tan sanas. Bueno, ya con esto arregladito voy a empezar a organizar el desorden de aquí. O sea, toda esta mesa y luego esta mesa. Como yo voy a reproducir muchas plantas, muchas suculentas. Y voy a sacar hijos y a decapitar otras y todo. Entonces voy a hacer todo con orden. Para no desordenar más. Entonces primero voy a empezar a organizar esta mesa. Y acomodar pues como todas esas materas y todo. Y ya luego para parar por hoy. Porque sé que hoy no voy a terminar, obviamente. Ay, qué les puedo decir. Mejor les voy a poner un avion off. Explicándoles este desorden. Mientras yo lo asimilo acá lentamente. Escuchen el avion off. Bueno, ya asimilé el desorden. Y ahora les puedo explicar mejor que estoy más tranquila. Como estoy trasplantando muchísimas de las plantas, de las suculentas que hay en mi invernadero. A una las estoy trasplantando. A otra las estoy reproduciendo. A otra las estoy quitando hijos. Entonces, como es mucho el trabajo que hay que hacer. Si yo todos los días arreglo el desorden. Y acomodo todo para que quede impecable. Pero al otro día vuelvo a subir. Para seguir haciendo todas estas actividades que les acabo de decir. Nunca voy a terminar. Entonces como que tomé la decisión de primero terminar de trasplantar. Y hacer todo lo que tengo que hacer. Y al finalizar ya pues como todo el proceso. Limpio y arregló todo este desorden. ¡Qué vida tan maluca! ¡Ay, qué perecita! Este es Amber. Miren que es más. Tiene una cara espe... ¡Amor! Siento que tú tienes una cara divina. Tienes una cara preciosa. ¡Te amo! Y es más amarillito. Pero es más clarito. Estoy echándole a Ono. A las suculentas mías. A ver, yo les hago un acercamiento. Porque ya necesitan a Ono. Y mirarlos a ellos. ¿Qué hubo? ¿Por qué están detrás de mí? ¿Creen que esto es mecato para ustedes o qué? Véalos pues. Ay, miren cómo se ve de hermoso. Me encanta este cuadro. Mira. Los tengo encima de mí. Mira. Ya me acorraron contra la puerta. ¿Para dónde más me voy, queridos? ¿Qué quieren? Mira. ¿Qué quieren? Chismear el abono. Venga, yo les abro pues el paquete. Ya les abrí el abono. Mañana vamos a sembrar esta rosa. Porque ahí tengo una que no me ha querido crecer. Ahí está creciendo, pero está muy lenta. Y es porque esa rosa es variegada. Tiene una variegación extraña. Entonces, como es tan lenta, le voy a echar abono. Y mañana siembro esta otra cosa de que si no arranca, al menos tengo la otra. Ya cuando esa arranque esté grande, pues se van a ver dos rosas ahí. ¿Por qué están detrás de mí? No lo sé. Afrodita, adivine dónde están. Afrodita está arriba. Yo no sé ya por qué. Dios. Es la personalidad de ella, Michelle. Eso es lo que me digo siempre. Pero siempre que la veo le doy amor. Le digo que la amo mucho. Es más, vamos, acompáñenme en hablarle a Afrodita. Y voy a darles mecaticos. Mire dónde está. Y justo está para el lado enrastrojado. Afro. Afrodita. No me quiere ni voltear a ver. Yo no sé si es que ella está enojada conmigo. Afro. Ay, no. Me duele el corazoncito. Mi hija está enojada conmigo. Es mi intuición. Amor, ¿usted por qué está enojada conmigo? Afrodita. Bebé. Ignorada. Ignorada. Por acá van estas. Miren esta como se está poniendo de hermosa. Todas estas son las nuevas. Miren qué belleza. Ya se están adaptando. Ya. Miren el crecimiento nuevo. Miren el crecimiento nuevo. Miren esa. El crecimiento nuevo. Eso es lo que yo miro. Ay, no, 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 no. Como que sí la están dando. A ver qué otra les muestro que la estoy dando. Es que todavía apenas se están adaptando. Entonces muchas todavía no están como yo quisiera. Pero bueno. Acá voy viendo. A ver. Este está súper lindo este. Pero este desde que llegó, llegó bonito. Entonces. Ajá. Este también está súper lindo. Ay, este ya quiero que esté más grande. No todas. Todas, por favor, denlo en todo, mis amores. Espectacular. Miren este. Esa planta como se está poniendo de linda. Hermosa. Ay, miren. Esta está creciendo. Y tiene un variegado espectacular. Esa tiene un variegado divino. Me encanta esa. Está preciosa. Esta es esta misma. Esta es esta misma. Está tomando unos colores espectaculares. Miren. Qué espectáculo. Mirenle en esta danas flora. Me encanta. Y esta variegación me tiene enamorada. Está el cotiledón lo tengo por acá. Ya terminé el tratamiento de él. Y miren cómo está. En este momento. Ya ahorita con el sol se va a poner rosadito. Esperen y verás. Rosadito. Bien hermoso. Y ya ese cotiledón reproducí por acá. Porque quería hacer una. Acá hice como un arreglito. Con unas combinaciones de suculentas que me gustan. Una súper buen variegada. Aunque ya tiene otro nombre. Sino que no me lo he aprendido. Si no vas a variegada. Esta casi la pierdo. Es variegada. Pero yo siento que ya. Ya la está dando. Mirenle en el centro. El centro es lo que yo miro. El centro se ve como que ya está bien. No la movamos. Quiero arrancarle esas hojitas que veo ahí. Pero como pudieron ver. Todavía tiene las raíces muy delicadas. Porque la planta se movió. Entonces la voy a dejar. Y así. Quiepecita. No la voy a mover. Bueno. Miren. Este como está hermoso. Y acá. De este lado. Les quiero mostrar. No. Estas se están poniendo tan divinas. Miren esta. Azul como se está poniendo. Espectacular. Y la negra. Está súper negra. Mirenle en el centro. O sea. Miren el centro de la planta. Divinas. Se están adaptando favorablemente. Aunque todavía como son rosetas tan compactas. No se les ve mucho el cambio. Hasta más adelante. Más adelante van a seguirse poniendo divinas. Estoy segura. Pero los pajaritos están de un alboroto. Mira. Queridos. Queridos. Están felices. ¿Cuántos hay ahí amarillitos? ¿Cuántos cuentan ustedes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Qué lindos. Qué lindos. Me encantan. Hermosos. Bueno. Yo le quería mostrar que yo le doy a mis gatos de estas galletas que ya vean están por acabarse. Tentations patrocinan a mis gatos. Mis gatos quieren de ustedes. Pero este sabor. Este sabor es el que comen todos mis gatos. Los otros sabores no. No les gusta a todos. Entonces vamos a ver si así Afrodita viene. Ustedes qué dicen. ¿Será que Afrodita viene o no viene? Vamos a ver. Acá ya están. Casi que todos. Ay, mírala. No, mi amor. Vino a comer galletitas. Claro que sí. Están todos. Miren la diferencia entre Homero y Amber. Hay que están juntos. ¿Sí los ven? Ay, no me muestres esa cara. Y miren a Agatha. Agatha. Hermosa. Te amo. Eso. Todos sentados que les voy a dar a todos la misma cantidad. O bueno. Voy a intentar darles la misma cantidad. Vea. Homero. Afro. Hércules. Amber. Hércules, mi amor. Mira. Sentados todos. Eso. Juiciosos. Listo. Acá los tengo a todos sentados. Mi amor, mire. Mire, Angus. Ahí están. Afro. Sentados todos. Angus. Mire. ¿Por qué no quieres de... Mire. Está como el resabiado y el Angus. Agatha. Mi amor. ¿Quieres que te... Es que... Mira, está mi mago. Quiere que le dé la mano. ¿Sí ven? Ahí estuvieron. Ahí estuvieron. A ver, yo les tomo una foto por acá. Niños. Agatha. Amber. ¿Qué le pasará a Afrodita? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué Afrodita está tan... Mantiene como fuera? ¿Es la naturaleza de ella? ¿O qué creen que puede estar pasando? Afro. Amor. Ven. ¿Tú qué? Es que si ven, yo la miro y como la veo con... Con los ojos así, quiero ir a limpiarla. A limpiarle los ojitos. Pero de eso es lo que a ella no le gusta. Que yo la esté limpiando. Entonces, ¿ahí qué hago? Ustedes van a ser testigos de esto. Voy a hacerme la boba. Voy para arriba. ¿Sí ven? Ay, no. Aunque ahí ya está abriendo el otro ojo. ¿O será que si cosa es mía, yo mejor no estarla limpiando? Afro, venga. Afro. Ahí ya está abriendo bien el otro ojo. Afro, míreme. Ya lo está abriendo como mejor. Ay, te agarré. Miren esas caras tan hermosas. Así limpiaditas. Esas caras así limpiaditas están súper lindas. Míreme. Yo trato de no estregarle mucho los ojitos porque siento que le molesta y que le duele. Afro. Vean ahí. ¿Qué es esa cara tan hermosa de mi bebé? Aunque ahí se está dejando tocar. Vean eso tan consentido. Entonces, lo que a usted le gusta es que yo le limpie los ojos. Miren eso, miren. ¿Qué es eso tan consentido? Te amo. ¿Cómo se ve así deservado? Yo no sé si yo les había contado, pero mi abuelo vino a deservar esta semana pasada. Me ayudó mucho con la deservada de esta parte. Muchísimas gracias, abuelo. Me ayudas demasiado. O me has ayudado demasiado. Esta planta es una planta súper linda. Voy a ver si encuentro una foto y se las dejo por acá en pantalla. La compré y se me estaba muriendo. Y yo, oh my God, ¿qué le pasa? Pues me he dado cuenta que lo que pasa es que es una planta. Igual yo cuando volví al vivero pregunté. Y me dijeron que lo que pasaba con ella es que era una planta que le gustaba muchísimo el agua. Y pues yo la puse aquí afuera a que recibiera toda la lluvia del invierno. Que ha estado lloviendo mucho. ¿Qué hubo, mi amor? Que ha estado lloviendo mucho. Puse en el exterior a que recibió toda el agua de lluvia del invierno. Y pues esta planta se empezó a retoñar. Quiero que miren todos los brotecitos nuevos que tiene. Entonces espero que se ponga muy bonita pronto. Espero que sí. Y que igual yo le eché también a uno esta semana. Entonces, bueno, esperemos que lo de todo. Hay lugares que son muy bonitos. Eso es lo lindo del jardín. Cuando está así. Por eso, por ejemplo, gracias abuelo porque viniste a podar. Porque yo salí a ver el jardín así. Y con los pajaritos y todo. Es como, ay, gracias Dios por todo. Pero. Eso ya veo yo este lado de acá. Y es como, ay, bueno. Pero ya le hablé a un jardinero que me recomendaron. Me dijo que iba a venir esta semana. Vamos a, digo, esta semana no podía. Me dijo. Me dijo que podía la otra. Entonces vamos a esperar a ver si él puede venir. Y si no puede venir él, adivina quién le va a tocar eso. Ay, no. Eso es lo que no quiero. Ay, está vomitando Angus. Voy a ver que está vomitando. Está vomitando las galletas y una malecita. Lo más seguro es que está vomitando. Que los gatos vomiten es normal. Los gatos vomitan mucho y más los míos. Por las bolas de pelos. Y mantienen detrás de mí. Si ven. Los míos vomitan mucho por las bolas de pelos. Pero. Yo siempre les reviso el vómito. Pues no siempre. Algunas veces hay que revisarles el vómito. Porque si se ve algo raro. Pues yo ya aprendí a reconocer eso ahí. Es flujo. La galleta que le di. Una maleza. Por eso vomitó. Cuando no. Es flujo y pelos. Acá enseñándole a ustedes de algo desagradable. Pero el vómito también es parte de la vida. Y de los bebés. Y de los animales. Así que miren. Ahí está. Y bueno. Vamos a ver si el jardinero viene esta semana. Miren todos los novios que arrancamos de la entrada principal. Que si no han visto ese video. Se los voy a dejar por acá. Los puse acá. En todo este gordito. Bueno. Huerta. Vamos a ver hasta cuándo te quedarás así. Gordita. Ay no. Ni modo. Y miren quién está por allá. Ay. Ese hombre es una cosa deliciosa. Y guapísima. Ese es Homero. Es de esa clase. Te amo guapo. Guapetón. Es que a ellos les gusta estar pendiente de mí. Miren. Y pues yo soy feliz. Pero entonces hay veces pienso que los vecinos dirán. Ay marica. Ella es la loca de los gatos. De las plantas. Y como yo hablo con ellos. Como yo hablo con ellos. Todo el día y todo el tiempo. O bueno. No siempre. Ay. ¿Qué se hizo el colibrí? Ay ya lo vi. Ahí está. Se alcanzan a ver el coli. Está volando. Está. El cochito está rondando. Está como contento. Miren. Ay. Me está haciendo aquí un baile muy sensual. El colibrí. Y ahí está el perrito. Que ustedes conocen. No. No. Ustedes no lo conocen. Pero ahí está el perrito de mi bestia. Bueno. Imagínense en qué se me dio flor. Yo creo que yo se las mostré. Y si no. Por acá les voy a dejar una foto. Y este de acá. También me dio flor. Entonces yo. Junté las dos flores. Y la flor se está secando. Pero miren que este bulbo. Está creciendo. Entonces no sé. Si me habrá dado semilla. No. Mis primeras semillas. Ustedes. Bueno. Digamos que no son las primeras. Digamos que. Digamos que no son las primeras. Digamos que. Son. Unas de tanto intentar. Entonces. Bueno. Ay. No. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Yo creo que esta. Creo. Que esta. Si no estoy mal. Es una madiba. Igual me voy a ir dando cuenta con el tiempo. Sino que lo que pasa es que. Cuando son hojas. Porque yo creo que estas de hoja. Cuando son hojitas. Yo no las identifico. Yo las. Pongo todas así. En esa. Canuita. Solamente identifico. Cuando hago las decapitaciones. Entonces. Yo sí sé. Cuando son hijos de. Yo sí sé. Cuando son hijos de decapitación. Pero. Cuando son hijos de hoja. Es como jugar a la suerte. Entonces. Yo lo que hago. Es que. Hago arreglitos suculentos. Con esas hojitas. Y cuando alguno me llama la atención. Como este. Lo separo. Entonces. Por ejemplo. Este me llamó la atención. Y lo separé. Este. Es un hijo de la Villons. Que tengo ahí abajo. Estoy esperando a que crezca. Y se ponga bien hermoso. Está muy pequeño. Esta. Es un hijo. Que tenía para. Vender. O intercambiar. Que es una. Es un hijo de la Pin Trumpet. Pero este se crestó. Entonces. De una. Como se crestó. Y da también. Como pueden ver. Aquí. A este lado de acá. Para mí. Esta es una planta normal. Y esta es la crestación. Entonces. Yo quiero. Ay miren. Acá hay otra planta normal. ¿Sí ven? Hay una. No sé. Es una crestación rara. Entonces. Por eso. También la separe. Para mí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y no importa si no eres de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye. 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 Bye.